Ando patrullando por todita en la república Desde chavalo, desde chavalo Me gusta andar solo, tengo una mente bien bélica Yo soy un vago, y de los malos Ando patrullando por todita en la república Desde chavalo, desde chavalo Me gusta andar solo, tengo una mente bien bélica Yo soy un vago, y de los malos A mi no me gusto la escuela, me les pelé Pero pa' hacer billete, verde Me gustan los de cien y los de veinte Ahorita mi corte da, las armas son mis juguetes A chilazo no me importa lo que diga la gente Guacha, la vida me la vivo bien de cacha Con dinero baila el perro y también bailan las muchachas Que me miro malandro porque me visto guango Yo soy Luis Ángel Peña y Simón ando jalando Que tranza, yo no estoy fijo en ninguna plaza Especial pa' las misiones de batones pa' mi raza Les paso por enfrente a los putos del gobierno Yo le meto un fierroso al puto que se quede viendo Pelicoso, las cachas son de oro en mi treinta y ocho Ando zumbando la maraca en mi carrito charger rojo Ya tengo escuela y a nadie me le agüito Desde Laredo ando zumbando hasta Jalisco, Mexicali La zumbo como persona normal es lo que me pide el mando Me sé aventar los jales Ser un sicario, el chilazo es cosa seria Soy de pocos amigos, me conocen como el peña Ando patrullando por todita en la república Desde chavalo, desde chavalo Me gusta andar solo, tengo una mente bien bélica Yo soy un vago y de los malos Ando patrullando por todita en la república Desde chavalo, desde chavalo Me gusta andar solo, tengo una mente bien bélica Yo soy un vago y de los malos También hay en San Luis, las un baby en Aracloso Ando solo, la rifo siempre pilas y fibroso Tengo mi 38, pero de las cromadas donde sea que me muevo Siempre la traigo fajada en la cintura Me miras patrullando en una dura Camuflaje pixeleado, mi cuernito y fornitura Nací pa' ser cabrón, bien felón y sin duda Si salgo pa' la calle me acompaña mi San Judas Ya son varios topones, pero aquí ando otra vez Aquel día no se olvida, mi convito se me fue Uno le dice en el puma, el morro y el diez Aquí los llevo en la mente y siempre los llevaré Nadie me dio la mano, yo solo hice mis bienes Ahí te pongo la marca, aquí puro CDN Seguimos albergazo, bato ya te la sabes Hasta San Antonio, saludos pa'l güero Chávez Ando patrullando por todita en la república Desde chavalo, desde chavalo Me gusta andar solo, tengo una mente bien bélica Yo soy un vago y de los malos Ando patrullando por todita en la república Desde chavalo, desde chavalo Me gusta andar solo, tengo una mente bien bélica Yo soy un vago y de los malos Y ahí quedo, de parte del comando exclusivo Pa' Luis Ángel Peña Mejor conocido como el Peña Y un saludo pa' toda su raza Pa' su camarada el güero Chávez Hasta Sananto Pa' los difuntitos Pa'l morro, pa'l diez y pa'l puma Que descansen en paz Pa'l morro, pa'l diez y 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 pa'l diez y